12 dispositivos espías reales disponibles en Amazon Estamos viviendo en la era digital, lo que significa que nuestras necesidades diarias ahora están progresando a la esfera digital, y necesitamos dispositivos que se mantengan al día con estos cambios en la tecnología. Pero a veces estas necesidades provienen de querer convertirse en el próximo James Bond o unirse a la CIA, ya sea un dron compatible con GoPro, un candado para armas de fuego, o una correa inteligente que le permite hacer llamadas colocando la punta de su dedo en su oído. Estamos contando los 12 dispositivos espías reales disponibles en Amazon. Comencemos con el video. 12. Detector de cámaras ocultas Spy Finder Con el aumento de la digitalización, nuestra privacidad y seguridad están constantemente en peligro, especialmente en lugares públicos como hoteles, espacios de oficina, cafés e incluso baños. En situaciones tan impredecibles, uno solo puede esperar un pequeño salvador que nos haga sentir seguros. No hay necesidad de preocuparse, el Spy Finder Pro está aquí para el rescate. Este detector de cámaras ocultas portátil e inalámbrico es utilizado por profesionales de todo el mundo. Es fácil de usar y extremadamente efectivo para eliminar las cámaras ocultas en poco tiempo. Para usar el Spy Finder Pro, active el conjunto de LED brillante presionando el botón una vez. El Spy Finder tiene un rango de detección de aproximadamente 2 pies a 45 pies, con 3 configuraciones que le permiten fluctuar entre distancias. 11. Ghost Drone F100GP Al igual que su nombre, este drone es un dispositivo espía perfecto para garantizar que supere situaciones complicadas completamente sin ser detectado, y aún así lograr obtener evidencia importante. Este drone RC viene con una montura de cámara de acción GoPro, compatible con GoPro Heroes 3 y 4. También cuenta con potentes motores sin escobillas, control manual y corre a dos velocidades. El drone de largo alcance tiene una distancia de vuelo de 500 metros e incluye tres cubiertas intercambiables. Captura momentos del cielo en colores vivos. Este drone de video y fotografía se puede configurar para grabar desde arriba durante su vuelo. Y el tren de aterrizaje alto, protege su cámara de drone cuadricóptero cuando aterriza en superficies turbulentas. El Ghost Drone incluye dos baterías recargables, control remoto de 2.4 GHz, cargador de equilibrio, hélices y protectores adicionales, y accesorios. 10. Cámara Doméstica G2 Presentando la cámara de monitoreo para el hogar del futuro, la G-Home Camera 2, es todo lo que te imaginas que tiene un sistema de monitoreo en películas. Su elegante diseño alberga una avanzada cámara IP Ambarella S2LM, que permite una compresión de video H.264, de tasa de bits súper baja y cuenta con un potente CPU ARM Cortex A9. Aprovecha el Smart AVC de Ambarella para lograr un ahorro del 40% en tamaño del video al tiempo que preserva una excelente calidad de video en vivo, HD de 1180p. Equipado con una increíble visión nocturna, con el mejor sensor CMOS de Panasonic de 1 entre 2.8 pulgadas con tecnología VMI COVICON, para una imagen clara, incluso en condiciones de muy poca luz. Puede grabar imágenes en la oscuridad con facilidad y con una definición clara. No hay contaminación lumínica, por lo que su bebé o mascota no será molestado por la cámara y es prácticamente invisible a su vista, por lo que ningún intruso la detectará. Con audio bidireccional y algoritmos de comprensión avanzados, la cámara produce una calidad de sonido aún mejor. Su última tecnología de detección de movimiento reduce las falsas alertas al identificar objetos en movimiento con mayor precisión y reducir el impacto de los cambios de luz y otros factores que interfieren. 9. Focals de North El concepto de la visualización cabeza arriba en la vida real ha sido parte de la ciencia ficción desde básicamente el principio. Los grandes jugadores han intentado hacerlo, solo para terminar en completo fracaso. Sin embargo, North puede haber resuelto el problema de los lentes inteligentes con focals. No son perfectos de ninguna manera, incluso son un poco pesados y no se sienten tan perfectos como la ciencia ficción prometió que sería. Pero este puede ser el mejor par de gafas inteligentes inventadas hasta ahora. Las focals son técnicamente gafas AR, pero no están enfocadas en juegos o consumo de contenido. Están diseñadas para mover las notificaciones de su teléfono a su línea de visión. Es un poco como un Apple Watch para tu cara. Estas notificaciones incluyen la fecha y la hora, el clima, las notificaciones de texto, el correo electrónico, Slack, la alerta de Apple News, la notificación de Uber, los resultados deportivos, la navegación paso a paso y más. Los usuarios navegan por el contenido usando el LOP, un anillo equipado con un joystick que está destinado a ser usado en el dedo índice de su mano dominante. Estamos muy emocionados de ver que estos lentes se convertirán en una norma en el futuro. Ha llegado su momento. 8. Cubierta para cámara web SpiceLided Puede que dediquemos la mayor parte de nuestra vida a internet hoy en día, pero no hace falta decir que siempre estás en el máximo riesgo de exposición cuando estás en línea. Los sitios que conocemos y en los que confiamos pueden terminar infectando nuestros dispositivos con Spyware, que piratean nuestras cámaras web y graba todo lo que hacemos. No importa lo que haga, simplemente ponerle una cinta a su cámara web no es la solución. Y también hace que su dispositivo se vea súper feo. Con 3 años de investigación y desarrollo, 4 prototipos y 8 mil pruebas iniciales. SpiceLided es simplemente la cubierta para cámara web de referencia sin comprometer la calidad y funcionalidad que todos deberían tener. Desde el exitoso lanzamiento de SpiceLided en plataformas de crowdfunding, ha recibido explosión pública a escala global y ha demostrado su concepto a más de 10 mil clientes. Y contando, utiliza los mejores adhesivos 3M que garantiza una fijación segura a su dispositivo. De manera tan increíble que la cubierta de la cámara puede durar fácilmente más que su computadora portátil o teléfono. La cubierta SpiceLided se probó inicialmente en más de 250 dispositivos diferentes, desde los teléfonos inteligentes más pequeños hasta las computadoras portátiles más grandes. Eso nos da la confianza para prometer que nunca tendrá que preocuparse por si le queda al dispositivo. Lo compras una vez y puedes disfrutarlo sin esfuerzo durante años. 7. Sensor de seguridad portátil Duo ¿No te gustaría poder llevar la seguridad que tu hogar te proporciona en un mundo donde todo es arriesgado y podrías ser fácilmente espiado en lugares públicos e incluso en lugares privados como hoteles? Por suerte para usted, el sensor de seguridad portátil Duo es la respuesta a todas sus preocupaciones de seguridad al aire libre. Si alguna vez se encuentra en un lugar extraño que parece que podría ser un riesgo potencial para la seguridad, simplemente saque su sensor de seguridad portátil Duo y deje que haga lo suyo. Haga que cualquier espacio sea más seguro con alertas de texto infalibles, inmediatas, para su caja fuerte de armas, espacio de almacenamiento y más. No importa lo que esté tratando de proteger o donde esté, el sensor de seguridad portátil Duo puede ofrecer una mayor tranquilidad. Este dispositivo del tamaño de la palma de la mano utiliza sensores de luz y movimiento para detectar perturbaciones y una conexión celular dedicada le envía alertas a través de SMS. Como resultado, no necesita una conexión Wi-Fi y con hasta un año de duración de batería, tampoco necesita una toma corrientes, lo que lo hace ideal para lugares como su caja fuerte en casa o su equipaje de un hotel. 6. Candado para pistolas short. La vida de espías es dura. Nunca se sabe cuando una situación estable puede salir mal y tu arma puede ser utilizada en tu contra. Si te encuentras en tal situación, el ZOR-X Gunlock puede venir a tu rescate y ni siquiera tendrás que llamar para hacer una copia de seguridad. El ZOR-X Gunlock es un candado diseñado principalmente para la prevención de niños, animales y otros medios no autorizados de acceso a armas de fuego. El ZOR-X ofrece la forma más rápida de pasar de bloqueado a cargado. Al cargar el arma, la cerradura se expulsa y se carga inmediatamente una bala. Su revolucionario sistema de marcación patentado se bloqueará rápidamente bajo cualquier circunstancia, incluso con visibilidad cero. Con solo contar clics, comienza desde cualquier punto, en cualquier dirección. Cuando el ZOR-X está bloqueado, cargar la pistola hace que el cartucho se expanda aún más, bloqueando la corredera haciéndola prácticamente a prueba de manipulaciones, hasta que se active el código RAPIDDIAL. El ZOR-X Gunlock es un aliado que no te abandonará en una situación terrible. Puedes contar con él. 5. Base de teléfono con cámara oculta. ¿Sospecha de actos no solicitados dentro de su hogar? La cámara invisible de Liceby PhoneDoc es la cámara niñera perfecta para la vigilancia en el hogar o oficina, el cuidado de niños, las mascotas y la captura de evidencias de infidelidad. Con la lente de la cámara invisible Liceby, puede poner fácilmente su sospecha a descansar y monitorear su hogar. Equipado con un vidrio negro especial en la base de carga real, nadie se dará cuenta de que hay una cámara SPI escondida en el interior. Perfectamente compatible con todas las versiones de iPhone y iPods, garantiza una carga segura y estable, y se conecta de forma inalámbrica a través de Wi-Fi para comprender y recibir alertas en tiempo real. Incluso si no tiene tiempo para mirar su teléfono, no se perderá ningún detalle importante. 4. Cargador Lockout. Sabemos que la seguridad y la vigilancia están en la mente de todos los propietarios, empleadores, padres y socios en el mundo. Conoce Lockout, la primera cámara de seguridad indetectable del mundo, integrada en un adaptador de teléfono, sirviendo como una cámara de vigilancia dos en uno y un cargador de teléfono. Lockout será su perro guardián portátil e indetectable para cualquier situación. No hay necesidad de aplicaciones, tarifas mensuales o almacenamiento en internet o en la nube. Simplemente conéctelo a una toma corriente para activar la grabación de video y audio. HD 1080p. Dado que está integrado en un cargador de teléfono normal, Lockout es prácticamente indetectable. Es la primera cámara de seguridad asequible que es fácil de usar y está repleta de todas las características necesarias que le permiten monitorear su hogar. Niños, mascotas, ancianos, negocios y más en cuestión de segundos. No tiene una ranura para SD, agujeros de alfiler o señales obvias de que es una cámara de seguridad. Y en realidad carga su teléfono, lo que lo convierte en la cámara de seguridad sigilosa perfecta. A diferencia de otras cámaras de vigilancia en el mercado, el cargador Lockout es prácticamente indetectable para cualquier persona, desde intrusos hasta su perro de la familia. 3. SGNL. No hay nadie que nunca haya perdido sus auriculares en su vida, especialmente cuando tienes que recibir una llamada importante en un lugar público. SGNL. Es una pieza de tecnología directamente del mundo. Es una correa inteligente que le permite hacer llamadas colocando la punta de su dedo en su oreja. Simplemente conecte SGNL con su reloj para actualizarlo. Coloque la punta de su dedo en su oído y hable a través del micrófono incorporado. Es tan fácil como decir ABC. Reemplace su correa de reloj existente con SGNL y listo. Ya sea que use un reloj clásico o un Apple Watch, Samsung Gear o Public Time con SGNL. Puede mantener su teléfono celular solo en su bolsillo y simplemente levantar la mano para responder una llamada telefónica sin llevar auriculares extra. Cuando colocas el dedo en la oreja, el dedo no solo transmite el sonido, sino que también bloquea el ruido de fondo. Así que puedes escuchar una voz muy clara en un lugar ruidoso sin preocuparte de que otras personas escuchen. 2. Lifecart de Trailblazer Firearms Comercializada como la última pistola que dejarás atrás, la Trailblazer de Firearms Lifecart es una pistola plegable de un solo disparo calibre 0.22, que no es más grande que una pila de tarjetas de crédito. Con 0.5 pulgadas de grosor y un peso de menos de 7 onzas, Lifecart definitivamente será la última arma que dejarás atrás. Con una forma discreta, un diseño elegante y sin inconvenientes, y un tamaño de tarjeta de crédito cuando está plegada. Este es el último dispositivo espía, perfecto para operaciones encubiertas. Con almacenamiento en el mango para 3 municiones adicionales, y un asa de tamaño completo para un fácil uso cuando se despliega. La Lifecart es adaptable y completamente ambidiestra. Características de seguridad incorporadas Después del primer disparo sorpresa de Lifecart, el oponente no se tomará el tiempo para analizar a detalle el tamaño del arma, ni la capacidad del cargador. El Lifecart cambia la relación de predador-presa en un segundo. Es perfecto para situaciones de combate ofensivo o simplemente defensa personal. Con el Lifecart nunca más te sentirás inseguro. 1. Hushme. ¿Alguna vez te has sentido incómodo hablando por teléfono en público? ¿Qué pasa si alguien está escuchando tu conversación súper importante? Hushme es un dispositivo acústico personal que ayudará a proteger la privacidad del que habla, y reducir la contaminación acústica. Hay dos modos de Hushme. Modo de auriculares normal y modo de amortiguación de voz pasiva. En el modo de auriculares normal, Hushme se conecta al teléfono inteligente a través de Bluetooth y puede usarlo como un auricular manos libres, mientras habla por teléfono o escucha música. En el modo de amortiguador de voz pasiva, Hushme se bloquea sobre la boca. Este modo es proporcionado por los innovadores materiales de aislamiento, incrustados dentro de la máscara y por la boquilla, hecha de materiales hipoalergénicos. Por lo tanto, las personas a una distancia de tres pies no pueden discernir sus palabras, mientras que las personas en el otro extremo de la llamada pueden escuchar su voz bien y sin distorsiones gracias al sensible micrófono incorporado. También puedes adaptar el tamaño de la mascarilla para que se ajuste perfectamente a tu rostro. Hushme es perfecto para deshacerse cortésmente de cualquier interferencia de audio en su entorno sin tener que involucrarse en una confrontación directa. Muy bien, comenta a continuación cuál de estos dispositivos espías tendrás en tus manos primero. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte a Tecnología Increíble y nos vemos en el siguiente.